Una mujer toma las riendas de la Defensoría Regional del Pueblo en esta zona del país. La abogada Daisy Mabel Díaz Torrado tendrá bajo su responsabilidad la defensa de los derechos humanos, especialmente de la población vulnerable, apoyar a las comunidades y las labores humanitarias de la provincia de Ocaña, región de El Catatumbo y sur del Cesar. Realmente tenemos el mayor compromiso, la mayor responsabilidad a asumir ese cargo. Conocemos las dificultades del territorio, veníamos de un ejercicio de cinco años en el Ministerio Público en la Personería Municipal de Ábrego, también hacíamos parte de la Asociación de Personeros del Catatumbo y eso nos ha permitido tener un contexto de la región. En ese sentido, haremos nuestro mayor esfuerzo en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Es abogada de la Universidad Libre de Cúcuta. Realizó estudios de diplomado sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación en la Pontificia Universidad Javeriana. También es especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Contratación Estatal. Desde la Defensoría tendrá bajo su responsabilidad apoyar a las comunidades, especialmente aquellas afectadas por el conflicto armado. En efecto, conocemos el contexto. Desde el año 2018 se han aumentado en la región los hechos victimizantes. La Defensoría tiene un mandato constitucional de promoción, de protección y también de prevención en este tema de vulnerabilidad de derechos humanos y de derechos fundamentales. Entonces, digamos, nuestro trabajo va a ser obviamente enfocado a la atención de esto. Díaz Torrado se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en la zona y reemplaza a Diógenes Quintero Amaya, quien por más de 20 meses dirigió la entidad. Para mí realmente es una alegría, es sentirme reconocida también en un trabajo que veníamos desarrollando y realmente para mí el hecho de ser mujer también es muy representativo porque hemos aprendido de las mujeres del Catatumbo, de su valentía y de su capacidad. La profesional hasta hace unos días se desempeñaba como personera del municipio de Ábrego, donde desempeñó un destacado rol con las comunidades. Además, trabajó durante ocho años en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ahora ella es la encargada de efectuar el monitoreo constante de las alertas tempranas activadas para el seguimiento, verificación y prevención de los derechos humanos.